Selin vos, yo unas cubatitas de por medio, pensalo y para tu amiga Abby tengo un amigo que se llama Soy Guille que está muy interesado en ella yo lo digo está, está, él, está está buscando, está buscando está buscando, ahí lo ves en el chat dice Abby te amo él, él está él está está buscando el amor está buscando el amor y bueno y bueno, ¡no le pasen el clip!